Pícola La Morenita, un sueño de Fernández Montenegro y Seide Montoya, quienes después de participar activamente en una campaña política sintieron un bajón de ánimo después de los resultados. Decidieron tomar aire para continuar con sus sueños. Así inició ese sueño hecho realidad de dos emprendedores guadalupanos. Y como complemento, cada quien realiza una actividad donde lo único que les preocupa es sacar un buen producto para el pueblo guadalupano y para los que quieran consumir el mejor huevo de Guadalupe. Y aunque el inicio es duro por la falta de confianza de la gente, después de insistir en el mercado, ya les sobran clientes y ellos continúan con mucha dedicación a su trabajo. Buenas tardes, agradecerle al canal porque de verdad nos acompaña esta tarde acá en nuestra granja Pícola La Morenita, en cabeza de Seide Montoya López y Fernández Montenegro Borges. De verdad que para nosotros es un placer mostrar esta empresa pequeña, pero que la hemos hecho con mucho cariño para los guadalupanos. Decirle a Argenis que esto nace a base de las pasadas elecciones, donde obtuvimos crear esta empresa, ganáramos o perdiéramos. Entonces esta idea se la debemos a Seide porque ella fue la gestora de crear esta empresa. Y sé que es pequeñita, pero vamos a crear esta empresa para un futuro mucho más grande. La idea es arrancar con 500 gallinitas, pero la idea es tener siquiera 5.000, 6.000 gallinas en un próximo lote donde vamos a tener esta granja bien dotada para llevarle un producto de muy buena calidad a los guadalupanos. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí en este día y querer con nosotros mostrar nuestra empresa, nuestra pequeña empresa. Todo comenzó en la casa de don Orlando Cuellar. Debido a las pasadas elecciones, como todos lo saben, no fuimos elegidos en ninguno de los campos y todos estábamos cabibajos en la casa de don Orlando y se me dio la idea de decir, no, ánimo, formemos una empresa. Entre todos formemos una empresa. Algunos se rieron de mí, otros se quedaron pensando y al final solamente Ferney Montenegro fue el que siguió mi pequeña locura. Pensamos en formar infinidad de cosas. Hasta que un día Ferney me dijo, ¿por qué no montamos una vícola? Y desde ahí comenzó todo. Empezamos, como lo pueden ver, con 500 gallinas y pues Ferney fue también parte fundamental para que esto surgiera porque todo lo que ven en la obra material fue él el que la hizo. La parte eléctrica, la parte del agua, en fin, ha sido parte fundamental para que esto funcione. Por lo menos yo no tenía ni idea, no conocía absolutamente nada. Solamente para mí era ir y comprar los huevos en el mercado, en la tienda y ya. Pero ahora ya sé todo el proceso, ya tengo la experiencia de cómo se empieza, se saca el producto de acá, de la vícola, se lleva hacia donde lo seleccionamos y luego cómo llega al mercado. Y la verdad, pues yo sí vengo, conozco más o menos la parte técnica de la vícola. Trabajé ocho años en un almacén agrícola y avícola. Tenía un, como, conozco mucho la parte de los concentrados, conozco qué tipo de concentrado. Entonces siempre tengo un poquito de experiencia. Aparte de que conozco, he hecho cursos por el Sena, como la construcción en Guauda, como la parte eléctrica, la parte de acueductos. Todas esas cositas me han servido para poder comenzar a formar, o sea, un poquito de lo que yo sé, poderlo meter a la empresa que estamos formando. Entonces todo eso nos ha servido. Tengo algunos cursos también de administración de empresas. Todas esas cositas me han hecho y me han servido para la parte de esta pequeña empresa. Argenis, pues, mostrarle que tenemos unas gallinas de muy buena calidad, gracias a Dios, que todo ha sido un esfuerzo muy grande, porque no ha sido plata fácil. Usted sabe que montar una empresa se requiere de capital. Gracias a Dios, pues, mi vida crediticia ha sido un eje fundamental para poder montar esta empresa. Y a esto se lo debo a la parte de la cooperativa CoffeeSan, que confió en nosotros, en mi socia, en mí. Y nos dio el crédito para poder fomentar y crear esta empresa. Esa ha sido parte fundamental para nosotros, porque crear empresa en Guadalupe no es fácil, y llegar a competir con grandes industriales de otros municipios, como Pitalito, Neiva, Garzón, incluso el mismo Florencia, ha sido difícil, porque la gente, nosotros, los guadalupanos, nos gusta que nos llegue un producto fresco y preferimos comprarles a otros, de otros municipios, donde llega un huevo de, no vamos a decir que de mala calidad, pero muy batido por el trajín, por el mercadeo que requiere transportarlo de allá a acá. Nosotros le estamos brindando un huevo de excelente calidad, vamos a tratar de que ese huevo sea un huevo bien nutrido, que sea bien, bien, de buena calidad, de buena consistencia. Le estamos brindando un huevo muy fresco, que va a salir todos los días de aquí a la mesa de los guadalupanos. Yo sí quiero que los guadalupanos entendamos eso, que al crear esta empresa, le compremos a los guadalupanos, a los que queremos que esto crezca y que nos apoyen a nosotros como buenos guadalupanos que somos. Bueno, nosotros dos iniciamos hace dos meses, las gallenas nos llegaron el 18 de diciembre y ya el 18 de febrero estamos cumpliendo dos meses, ya cumplimos la meta del 99% prácticamente de postura, gracias a Dios nos han salido unas gallenas de excelente calidad y tenemos una muy buena asistencia técnica, porque hay que decirlo, del médico veterinario Oscar Sandoval y del médico veterinario de la parte de la empresa que nos surten el concentrado, que es Cointegral S.A. Entonces, de verdad que gracias a ellos también nos ha servido para que nosotros podamos mostrar un producto de muy buena calidad. Yo llego acá a las 5 y media de la mañana, entro del galpón a esa hora para darles la comida, a lavar los bebederos y fuera de eso, a las 9 vuelvo y entro a recoger lo que son ya el producto, los huevos. A la 1 de la tarde vuelvo e ingreso al galpón para hacer la segunda recogida y ya a las 4 de la tarde reviso, lavo nuevamente bebederos, le echo el calcio a las gallinas y ya es mi día terminado. A todas las bauticelas, Juanitas. Salió ahí la idea de mi sobrina que vino a verla y la llamó a todas Juanas. Entonces, desde ahí comenzamos a llamar a Juanitas. Entonces, cuando llegamos, pues la saludamos. Buenos días, Juanitas, ¿cómo están? Ella, pues ya nos conocen y, como pudo ver, cuando va uno a recoger todas detrás de nosotros y en sí. Y, pues, como decía Ferney, son unas gallinas muy tranquilas, muy saludables. Se puede observar en las crestas, en las patas, que están bien cuidadas, que el alimento que consumen es el adecuado y fuera de eso, pues le estamos dando hierbas para que también el huevo salga de una excelente calidad. Este tarro se le pone para que las gallinas no se suban aquí y volteen el comedero. Eso es algo que el técnico nos recomendó para que las gallinas no boten comida y tengan esa posibilidad de no desperdiciar la comida. Los bebederos de agua son unos bebederos automáticos. Nosotros estamos tratando el agua porque el agua no es apta para las gallinas directamente, entonces estamos haciéndole un tratamiento con cloro y a medida que el bebedero se mueve, entonces baja el agua. Es un bebedero automático de buena calidad que nos han vendido. O sea, que no es el agua que queda retenida hasta que no se la toman las gallinas. Sí, a medida que ellos van tomando el agüita, el agua va bajando. Entonces es un bebedero automático de muy buena calidad. Miren, ahí se da cuenta de que baja el agua, es un agua fresca, es un agua bien tratada con cloro, de óptima calidad. Incluso ya la podemos hasta tomar así porque está bien tratada. Los bebederos son unos bebederos artesanales hechos en tabla porque debido a la situación económica de nosotros hemos tratado de minimizar gastos porque igual ha sido una estructura en guauda, incluso en caucho. El técnico me dijo, empiece con caucho, porque no tiene plata no se detenga, hagámosle. Y esa ha sido una buena recomendación del técnico gracias a él que nos ha llevado a tener. Él nos visita cada mes y nos da la oportunidad de mostrar este galpón. Mira, está la parte más baja de 2.80, 2.50, que es lo que se maneja en galpón, en este caso, acá en esta estructura, en este clima, porque si hay climas como de pronto el de Caquetas se van a manejar alturas mucho más grandes o el caso de Neiva, son alturas mucho más grandes porque toca manejar alturas de 6. en que conoce una gallina de buena calidad. Vea, las crestas mantienen rojas, las patas mantienen blancas, mantienen así para botar la pigmentación del huevo que llevamos a la mesa de cada guadalupano. Estamos trabajando con un cisco de arroz, el cual hace de que mantenga casi seco. Nosotros tratamos de que el concentrado que nosotros estamos utilizando sea un concentrado que no nos bote la materia que ellas echan, sea un concentrado de... no sea tan blandita, entonces eso hace que mantenga toda hora seco. Por eso opté por trabajar con ese concentrado. En un día se están comiendo de concentrado un bulto y medio, que es lo normal para las 500 gallinas, más se le hace el complemento de los... pues 5 o 6 kilitos de hierbas para ellas, para que también salga un huevo de muy buena calidad. El calcio cumple la función de sacar un huevo de muy buena calidad en la cáscara para que no se quiebre tanto y salga un producto que pueda utilizar por 8 o 15 días bien sostenido. De pronto, ustedes ven la parte de la tula, pues es para que no se caliente tanto, o sea, no les dé estrés por calor, entonces por eso se optó por meterle la tula verde para evitar calor sobre las gallinas. Yo primero quiero decirle... nosotros, pues 6D tiene una rutina, le faltó algo ahí, que es la limpieza del huevo, porque de todas maneras tenemos que brindar un producto limpio, que vaya libre de impurezas, la clasificación, todo se hace en mi otra casa, afortunadamente tenemos otro lugar donde clasificarlo para no hacerlo acá directamente al pie del galpón, por debido a que nosotros no tenemos la capacidad económica para comprar una cubeta nueva, estamos con cubetas reciclables, entonces evitamos de pronto contagios acá del mismo galpón. Esa es la otra parte rutinaria que yo también hago, porque nosotros somos dos personas que trabajamos, ella trabaja 3 días, yo trabajo 4 días con las gallinas y hacemos todo el proceso igual todos los días. En este momento nosotros estamos vendiendo un huevo A, que es el de 53 gramos a 59.9 gramos, que es este huevito, el más chiquitico, ella lo clasifica así, estamos con el doble A, que es el de 60 a 66 gramos, es el de 56 gramos, es el huevo B de 46 a 52 gramos, es este huevito, que es pequeñito, tenemos el A, que es de 53 a 59 gramos, y tenemos, estamos sacando el doble A, que es de 60 a 66 gramos, gramos, este es el doble A, y estamos sacando un jumbo, que no sale, y no pone una cubética a la semana, que está pesando, entre 70 y 80 gramos, mire, que es este huevo, pero no sale en una cubética, por lo menos, igual, es doble yema, esas son las calidades, entonces nosotros tenemos unos precios, de 6 mil 500, 7 mil, y 8 mil pesos, la cubeta, y este, que saca la cubeta, ya por encargo, porque es la única que está saliendo, vale de 10 mil pesos, comercialización del huevo, pues prácticamente, se está haciendo, en la zona rural, parte de Miraflores, que gracias a ellos también, si de pronto nos ven, ven este programa, a ellos están consumiendo, un huevo de excelente calidad, y la parte urbana, de Guadalupe, y la misma comunidad, de la vereda Dos Cauchos, que nos están apoyando, comprándonos la cubetica, comprándonos los 2 mil pesitos, los mil en sí, la parte, toda la comercialización, se está haciendo, dentro del mismo municipio, bueno, inicialmente, pues el mío, es el 313, 490, 0187, el de Zaydi, pues, ella lo dará, es el 322, 432, 2005, y para mí, usted sabe que, el canal siempre ha sido, mi inspiración, siempre hemos tratado, de poder ayudar, en estas notas, para que, también el canal crezca, porque, eso es lo que nosotros necesitamos, que el canal también crezca, y nosotros, como empresa, también crezcamos, que apoyen, esta pequeña empresa, que hoy, hoy puede ser pequeña, pero mañana, va a ser mucho más grande, invitamos a todos los guadalupanos, para que apoyen, nuestra empresa, ya que, con ella, podemos generar, un producto, de excelente calidad, un producto, fresco, y también, queremos generar empleo, o coburn, y también, las personas, tenemos natング siege, wo lungs, nosotros, y, todasıyorlar, y, las milencias, todosLAN Eastern, en que, las milencias, todasai, informan a todos, como están viendo, las milencias, desdeNick chicas, entregarstima, y, 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 de hecho, de la empresa,